Se trata de Roberto Rosas Barría, un escultor osornino que lleva años construyendo retratos, principalmente en madera, y quien esta vez elaboró la figura del primer obispo de Osorno, el fallecido y recordado Monseñor Francisco Valdés Obercasó, y que finalmente donó al obispado de Osorno. Rosas Barría dijo ahí noticias que es muy interesante conocer la historia del ex obispo de Osorno Valdés Obercasó, especialmente por su cercanía con la gente y especialmente con los más humildes. En algo conocía la historia de Monseñor Francisco Valdés, además lo conocí siendo yo niño aproximadamente de 7 años, lo conocí en los años 70 aquí fuera de la catedral, y lo vi un par de veces. Ya la imagen de él en ese momento para mí fue impactante, y después conociendo un poco de la vida de él, siempre me sentí atraído por la figura de él. Rosas, quien se ha hecho conocido por sus trabajos en madera, destacó la construcción de la figura de Monseñor Francisco Valdés Obercasó. El trabajo este, cierto, para el busto de Monseñor Francisco Valdés, fue en este caso hecho en madera, en madera de castaño, tanto el busto como el pedestal, donde está sostenido, cierto. El busto lo hice 100%, viendo fotografías, cierto, y sabiendo algo de la historia de él, inspirándome en eso. El pedestal me impiré en lo austero de su vida. No hice un pedestal con rococó, ni muy elaborado, con muchos detalles. Simplemente hice dos columnas de madera, cierto, y estas dos columnas son las bases, la base, según mi parecer, de la forma en que él vivió su vida, de una forma austera. El escultor ozonino entregó la obra al obispado de Osorno, figura que quedó instalada a pocos metros de la cripta, donde descansan los restos mortales de quien fuera el primer obispo de Osorno, y la imagen forma parte del museo de la Catedral San Mateo. Bueno, para nosotros es un regalo, porque pensando en las futuras generaciones que no conocieron a Monseñor, tener una imagen, digamos, de él, que puedan los niños observar, que puedan acercarse, que puedan verlo, es fundamental. Porque además que la imagen se parece bastante a lo que era su persona, digamos, así que estamos muy contentos por ese lado. Y para nosotros, en ese sentido, es un gran regalo que lo recibimos, en ese sentido, con mucha alegría, porque Monseñor es el alma, yo diría, en el sentido de los católicos, el alma espiritual de esta zona. Él fue nuestro primer obispo, y en la medida, digamos, que tomamos más distancia histórica, vamos, como fue una persona tan sencilla, vamos conociéndolo en el fondo su labor, que fue muy silenciosa en muchos aspectos. El sacerdote Mauricio Bello destacó la historia de Monseñor Francisco Valdés, y de la importancia que tuvo en materia de solución y diálogo en el conflicto limítrofe internacional chileno o argentino. Toda la importancia que tuvo él en el proceso de paz entre Chile y Argentina, el trabajo que realizó escribiendo a las personas, digamos, que de una u otra forma eran líderes en ese minuto. En fin, todo el trabajo artístico, que en realidad se conocía muy poco él, era una persona que le encantaba pintar, que rezaba pintando, digamos, y en ese sentido plasmaba también su amor a Jesucristo, y sobre todo también a la caridad de los hermanos, en el sentido de que la gente lo recuerda porque recorría a pie los campos, digamos, iba a las casas de las personas, en fin, tenía, yo diría, ese talante de ese pastor que está cerca, que camina con las personas, en fin, y que de una u otra forma también la gente lo veía casi, comillas, como un padre, como alguien cercano. Entre los gestores de esta obra, que además contribuye a la visita de turistas chilenos y extranjeros en su paso por el centro de Osorno, estuvo el ex jefe provincial de turismo, Marcelo Moraga. Contactamos al escultor de mucha experiencia en Osorno, quien ofreció voluntariamente su talento para poder desarrollar una escultura en función de Monseñor Valdés, que enriquece este patrimonio que está disponible para la comunidad local y para los turistas, y esa razón es por la cual nosotros llegamos a involucrarnos en esto. Marcelo Moraga explicó que el circuito turístico local también incluye el patrimonio histórico de la Catedral San Mateo de Osorno, cuyo objetivo es lograr que los visitantes, tanto chilenos como extranjeros, conozcan los atractivos y permanezcan más tiempo en el templo para recorrer cada uno de sus rincones, y que incluye visitar la cripta del recordado ex primer obispo de Osorno, Monseñor Francisco Valdés Subercazó.